¡Hola mis amores! Hace unos días me llegó un correo de Bardot diciéndome que necesitaban mi dirección para mandarme unos regalitos y yo dije, obviamente que sí. Así que el día de ayer me estuvieron llegando los regalitos en una cajita. Les compartí absolutamente todo por Instagram, pero por aquí les quiero mostrar qué tal están las sombras porque son lo que más me impactó de esta cajita. Así que, sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y bueno, mis amores, las sombras de las que les estoy hablando son estas de la línea Metal Extreme. No todas tienen el sellito de Metal Extreme, pero en la parte de atrás sí dicen Metal Extreme, lararara, sombras de ojos. Todas tienen una textura distinta. Eso fue lo que noté cuando estaba haciendo los swatches ayer. Por ejemplo, esta moradita que dice que se llama... Este es en el tono número 4. Me encantaría que tuvieran nombres para recordarlos mejor, pero este es en el tono 4. La textura de esta es como más polvosita y más suavecita y es como si fuera el topper de una sombra. No sé cómo decirlo bien. O sea, no es tan pigmentada, pero el pigmento que tiene es súper, súper brillante y muy bonito. No es como tal duocromático, pero sí es iridicente. Parece que tuviera un reflejo como entre lavanda y rosadito. Es muy bonito. Como les digo, la textura de esta es como polvorosita y el siguiente, que es el tono verde, que ya les voy a mostrar, que es este de acá, que está en el color número 7. Tiene una textura parecida a las sombras de la marca Dolce Bella. No puedo abrir esta sombra. Listo. Como les digo, tiene una textura distinta y esta textura es rara porque parece que estuviera mojada de cierta forma. Ustedes la tocan y ahí se ve polvosita, pero cuando la sienten ya en la piel, se siente como una textura húmeda. Es algo que se me hizo súper raro, pero siento que esa textura húmeda hace que se agarre mucho más a la piel. Y vean el pigmento tan espectacular que tiene. Este color es verdecito, como verde pasto. No sé cómo se describen los colores verdes aquí entre nos. Y tiene el reflejo como de un color dorado y plateado a la vez. Es una cosa muy, muy linda. Moví mucho la cámara. Es muy reflectiva, se ve preciosa. Pero obviamente no puedo ponérmela el día de hoy porque hoy voy a salir a un picnic y no quiero como verme tan exagerada, sino verme un poquito más, más casualonga. Y ahí es que entra el siguiente color. Este tono de acá es el número 12 y es el que más me llamó la atención porque tiene un color precioso. Es como un dorado quemadito, como, no sé, es como un dorado bronce súper oscuro. Y este tiene la textura un poquito más polvosita que el otro, que era bastante cremosito. Pero no es como transparentosito como el morado. Tiene mucho, mucho pigmento. Como pueden ver ahí es un pigmento espectacular. Y lo que se me hizo raro es que si ustedes lo empiezan a difuminar, es como si se le quitara un poquitito el brillo. Pero todavía tiene reflejo, pero no sé, es como si se le quitara un poquito. Este color se me hace súper súper raro y es que es como una base mate de un color café oscuro. Y un shimmer dorado brillante. No sé bien cómo describirlo, pero eso es lo que yo noto. Y antes de ponérmelo en los ojitos, les quería mostrar el último tono, que es rojito. Y este es el tono número 9. Este tono yo lo había visto ya en las sombras de Sammy y de Wendy, si no estoy mal. Es un tono bastante común entre las marcas colombianas. Y este tiene una textura bastante firmecita, bastante similar al de acá. Bastante similar al anterior que les mostré. En cuanto a textura, pero no en cuanto a color. Porque este sí siento que es un color como más parejo. Como si la base y el pigmento fueran lo mismo. En cambio, el anterior siento que la base es mate, un café oscuro mate. Y el pigmento de encima es dorado. Entonces me da mucha curiosidad. Y lo que se me hace raro es que las tres sombras, las cuatro sombras, ya no puedo contar. Hacen parte de una misma categoría. O sea, todas estas que les acabo de mostrar son Metal Extreme. Y yo pensé que iban a ser como de la misma textura. Pero este tiene una textura completamente diferente. Este tiene otra textura. Y este moradito lila tiene otra textura. Pero todos tienen el común que son colores preciosos. Pero bueno, voy a dejar de hablar tanto. Y voy a aplicarme estas sombritas en los ojos. Porque hasta ahora lo único que he hecho es hacerles swatchesitos. Pero los quiero probar puestos. Y bueno mis amores, ya que las tengo cerquitas. Vamos a empezar a aplicar esta sombra. Voy a utilizar primero una brochita estilo lengua de gato. Y después vemos si esta es la mejor forma de aplicar. Tengo susto porque ya tengo aplicada toda la base y no quiero tener que limpiarme todo esto de acá abajo. Entonces estoy golpeando bastante el exceso. ¡Uh! ¡Qué bonita! Tiene un pigmento muy lindo. Es bastante similar a la que probé anteriormente en un video que les voy a dejar en el link en la cajita de descripción. Se ve hermosísima. Ahorita siento que incluso este es el mismo color que probé ese día. Estoy casi segura. Porque ya que lo estoy viendo en los ojos veo un reflejo levemente verdecito. Y eso era... Esa fue la razón por la que yo no podía combinar esta sombra. Porque no sabía con ese reflejo verdecito con qué otros colores combinarla. Pero creo que esta era la sombra que yo ya me había puesto. Y lo que me parece increíble es que haya tenido tanta pigmentación siendo una sombra shimmer sin estar húmeda. Voy a aplicar un poquito aquí en la transición como para que no se vea la diferencia tan fuerte entre el color que tenía antes y este. Y lo voy a difuminar bien suavecito aquí en la orillita. No sé si aquí en la cuenca alcanzan a ver lo que les digo. Que si uno entre más trabaja esta sombra se pone más oscura. ¿La alcanzan a ver? Es que siento que cuando la trabajo se va perdiendo como el brillo que tiene. Y deja ver el pigmento café que les estaba mencionando antes. Y me parece que esta sombra es perfecta para esos looks que uno solamente quiere ponerse un color y listo. Ya agarré un pigmento en mi brochita y la voy a humedecer con el fijador de maquillaje de la marca City Color. Ustedes lo pueden fijar, digo, ustedes lo pueden humedecer con agüita de rosas o con lo que ustedes quieran realmente. Siento que no quedó lo suficientemente húmedo. Voy a ponerle otro poquito. Voy a agarrar un poquitito más de sombra porque sentí que no la mojé mucho que digamos. Siento que hasta ahora los dos lados se ven bastante similares en cuanto a brillo y la aplicación. Creo que la brocha húmeda no modifica tanto la fórmula de esta sombrita. Pero sí la hace un tris más pigmentado. O sea, no la hace brillar más como tal porque siento que las dos brillan igual. Pero sí siento que compacta más cantidad de sombra y hace que el color se vea un poquito más enriquecido. Así que voy a agarrar otro poquitito con la otra brochita, la de SP Pro. Y voy a difuminar igual como hice del otro lado. Siento que estas sombras tienen una dimensión muy linda que tienen como mucha complejidad. Porque se alcanza a ver la base mate pero encima están los brillitos. Entonces parece que me hubiera dedicado a hacerme este maquillaje mucho más tiempo del que le he dedicado hasta ahora. Y que hubiera utilizado varios tonos. Pero realmente solo estoy utilizando un color y difuminándolo hacia el exterior. Así que creo que este es el tipo de sombras que uno necesitaría para esos días que uno quiere estar bonito pero de afán. Y necesita algo mega mega rápido. Creo que este color particularmente ayudaría muchísimo para eso. Pero tengo curiosidad de ver qué tal se ve el color lila en la parte de abajo. Así que voy a agarrar otra brochita. Y siento que para este color sí lo voy a tener que humedecer. Pero voy a ensayar un poquito con la brocha seca. Creo que va a ser mejor mojarla pero quiero que ustedes vean qué tal funciona seca. Y no sé si alcancen a ver ahí. No sé si la cámara lo esté captando bien. Pero la aplicación que tiene, o sea el pigmento que tiene es bastante suavecito. Yo en la vida real lo estoy viendo un poco más fuerte. Ya mojé mi brochita. Estoy agarrando un poquitito de producto. Y ahora sí veamos si hace diferencia mojar la brocha. Y mis amores, siento que la diferencia no es muy grande. Sí hizo un poquito de diferencia. Sí lo veo un tris más marcado. Pero no es una diferencia así del cielo a la tierra. Voy a aparejarme el otro ojito y vuelvo con ustedes. Y mis amores, yo creo que esta va a ser una de las reseñas más cortas de la historia. Porque la verdad es que todos los colores me gustaron. Las sombras me encantaron. Este color, como les digo, es mucho más suavecito que todos los demás. Así que yo les recomendaría si van a comprar algún color que no les haya mostrado aquí. Que lo prueben, que lo estén manoseando. Para que sepan si es del tipo mega pigmentado o si es del tipo no tan pigmentado. Porque siento que aunque tienen el mismo nombre, no llevan la misma fórmula. Que es algo muy difícil de hacer porque los pigmentos cambian la fórmula realmente. Entonces, entre colores no siempre tienen la misma fórmula. Y estos son muy distintos. Pero todas las fórmulas me gustaron. Entonces, no lo veo como algo negativo. Yo espero que este video les haya gustado mucho. Que les haya servido. Déjenme las preguntitas que tengan en los comentarios aquí abajo. Recuerden que las amo con todo mi corazón. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!